Hola Tragonautas, hoy presentaremos un nuevo miembro de una familia muy especial, quédate para que conozcas al probadón de la probadita. Esto es Honde Comer, comenzamos. Ya hace un año conocimos los deliciosos burritos y gorditas de la probadita, pero hoy tenemos que anunciarles esto. Se llama el probadón, consta de jamón a la plancha con un toque de queso, servido sobre una tortilla de harina que lleva frijolitos refritos, algún guiso de tu preferencia, mayonesa y lechuga. A nosotros nos gustan todos, pero esta combinación barbacoa cochinita es sensacional, o que me dices del asado rojo o de las rajitas. En fin, puedes pedir tu burro probadón como tú quieras, que está de venta en La Probadita, en calle Colima, número 809, en Jardines de Cancún. Y si el probadón te gustó, por favor comparte este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.